Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Mision Rojo Fuego Bueno, continuamos aquí en la guardia de Lethean Rocket He ido a dejar a... A Terra Este, en la opción anterior conseguimos a Drake A Eleve y lo transformamos en un Vaporeon Le he dado Hidropulso al Vaporeon Y se me está olvidando... No, 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 aquí Mismo en donde está la película Se me está olvidando ponerle los movimientos como deberían de estar Listo Ah, y por cierto le subí un par de niveles también Mientras estaba procesando eso del audio Porque yo grabo el audio de la voz Y la del juego diferente Hay otros youtubers que ni siquiera hacen eso No sé, pero en serio hay muchos que no hacen eso Pero bueno, a ver La llave del ascensor, ¿cómo? ¿En dónde coño la metemos? Bueno, es aquí la llave del ascensor También estoy equivocando tal vez No No Allá viene el ascensor Coño de la madre Con este que está de lado ¿Dónde está el ascensor? No estaba aquí abajo, ¿no? No, porque aquí abajo no había nada más, ¿no? ¿Dónde coño está el ascensor? ¿Dónde coño está el ascensor? Pero no Pese que era Ahí Pero... No ¿De qué me he perdido yo? Creo que me metí mal Si, me metí mal ¿Y dónde está el ascensor? A ver si este nos dice algo La llave del ascensor ¿Y el ascensor es tal que cual? ¿En serio me he perdido con la llave del ascensor esa? Pero aquí no me salía nada ¿O es que será acá? No, es lo mismo que me decían antes Vamos a ver el ascensor coño A ver a ver a ver a ver La llave del ascensor No puedo entrar ¿Dónde vi un ascensor en esta ciudad? No lo veo No veo el ascensor No veo el ascensor No, para ti no Debería de perder, de dejar de perder el tiempo y buscar ¿no? Bueno gente, ya estamos aquí en esta zona A ver especialmente Este, me había perdido, no sabía que hacer Bueno, eh, viendo por aquí un poco Este, descubrí que el ascensor está aquí abajo No lo había visto No lo había visto No es por aquí No es por aquí No es por aquí fijado bien y cuando pasé por aquí vi esto y dije y esto dónde va y esto va a esta parte de aquí del s1 así que todavía nos faltan algunos por cuáles enfrentarnos a ver ustedes los que quieren alerta nos invaden bueno no les invado pero con esto así no con hidropulso hidropulso es bastante daño es como es el movimiento que me dio místico cuando lo agarrotamos se me había olvidado que lo tenía y también revisando antes de empezar a grabar me di cuenta que tenía el movimientos tiene 20 de peces es el problema bueno no lo he conseguido no no lo has hecho es un mal soldado muy malo porque has venido aquí pues porque sí porque yo lo no a ver que es lo que tú tienes un ratata los protect me no van a alcanzar creo bueno, ya nos falta un poco también, no nos falta demasiado toma crítico si el próximo es un rato está puro ataque rápido lo mato, pero con esto no lo veo yo si estar gastando me lo pido puestos, como que los necesito nivel 29 si, ataque rápido me atacó con esa basura de movimiento y yo lo maté perfecto esto no funcionará note hay algo más por aquí no me estás dejando nada no, vámonos ahora sí a ver al S1 ya llegamos a esta parte te has perdido, pobre tendría que bajar el S3 también rimmel rimmel anulación, qué chas espero que no tenga punta de torsión me he liberado, me he liberado de la anulación me he liberado tú hice, ¿por qué? pues porque yo lo oh, ya está vamos al S3 ah, el S3 no tiene con el S4 sí oh, ok, vale calcio esto lo vamos a ir a dejar en el PC te conozco tú arruinaste nuestros planes en NMT pues sí aunque no lo recuerdo no lo recuerdo en serio es el monte desde el principio, ¿no? mira tú, qué conveniente pobrecito S3 sorry en serio, no recuerdo lo del monte Moon Sunslash y esto va de así ir a pulso, ir a pulso, ir a pulso, ir a pulso wow no soy nivel 30 genial mordisco, wow yo lo quiero mordisco por gruñillo está clarísimo y 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 ...que le baje la vida de un hidropulso o lo mate. ¿O no? O digo, sí. Me han vuelto machacado, pues sí. O sí. Yo dije, no, pues no. ¿Cuántos nos da este? ¿Acaso no ves la belleza de nuestros actos malvados? No hay belleza en la maldad. Diría alguien por ahí, pero yo no. No he visto cuántos fotos mantienen. Hidropulso, no sé, hidropulso. Un Sanstrio. No, no, no. Tienes tres Pokémon World. Creo que inclusive esta voy a regresar. Y un Arbok. Voy a hacerle ataque rápido. Uy. Mejor no. Quiero decir, si le hago ataque rápido y si me envenena... Y si me envenena, aquí también regreso. No, me equivoqué. Me he equivocado. Ay, 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 ay. Uy, sí, papá. Todo y sí. A ver. Eh, Pokémon. Oh, sí, está bien. A ver. Aquí debería adaptarse. Aquí está. Nuestro amigo. Giovanni. Mmm. Estoy muy impresionado de que hayas llegado hasta aquí. El clan Rocket necesita los Pokémon para financiar a sus malvados clanes. Yo soy Giovanni. Su líder. Y te vas... A tener que ver... Conmigo. Te las vas a tener que ver conmigo. Me tomento... Me tomento... What? Ya sé que es una palabra, no sé... Me apretaría que se le ocurra decir, no sé. Wow, nivel 25. Sí. Este es durito, eh. Tengo cinco Hidropulsos. Creo que de uno lo mato a este. Vale. Bien. Uno menos. Reinhold. No. Tiene tres Pokémon. Este también tiene Hidropulsos. Supongo que lo mato. El Clip es el nivel menos que el anterior, así que sí. Listo. El nivel 31. Y Kangaskhan. Esta es... Falló. Falló, falló. Yes, 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 yes. Toma. Atorvío. Seguiré así mismo. Sigue otra vez. Por favor, por favor, por favor. Sí. Esto es marco. Dumblet se hizo toditas. Solo no fui. Me he equivocado. Me he equivocado. Me mata. No, me he equivocado. Me... No me mató. Sí. Sí. No me mató. Tuve suerte. ¿Qué? Esto es imposible. No lo creo. Es más posible de lo que creas. Ya veo que has entrenado a tus Pokémon con mucho cuidado. Pero jamás entenderás cuáles son mis plans. Esta co... Esta ocasión dejaré pasar. Espero que nos volvamos a ver. ¡Scoffield! ¡Lol! Vámonos. Hasta luego, lujos. Me voy. Que os den. A la S1. Vámonos de aquí. Voy. Casi se muere esto. A ver dónde está el centro de Pokémon. Allá está. Vamos a curar. Y ahora sí que sí. Vamos a ir al gimnasio. Y de ahí. Volveremos un ratillo al Pueblo Lavanda. He dibujado de botón corte. Por eso no se ha cambiado. Y el que tenía corte creo que ya lo dejé en PC. ¿Por qué? Pues porque soy así de retrasado. Sí. No. Es que sí. Creo que en este web. Eh... Segar Pokémon. No. Aunque oficialmente no está en la de aquí. Podríamos que no está. Vamos a utilizarlo para nuestros fines diabólicos. Vamos a utilizarlo para cortar un árbol. A ver. Pincha el bolón. Gracias. Ok. Estamos aquí en el gimnasio. Jejeje. Este gimnasio es genial. Está lleno de... Maestro Roshi. Está yo. No lo sé. A ver. Listo. Vamos al gimnasio. Vamos a abordar aquí también. Oh. No tienen. No tienen. No tienen. Está lleno de chicas. Lo dijo. El maestro Roshi. Oh. Está bien. Hola. ¿Sabes una cosa de este gimnasio? Es solo para chicas. Es solo para chicas. Malditas feministas. Caminazis. Cabronas. Verspro. Mira Verspro. Me he equivocado otra vez. Me he equivocado otra vez. Toma crítica. Me he equivocado. Oye. No se siente. No he equivocado. No. Te arpegui. No. 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 Empezaba... Empezaba... Estaba empezando a aburrir Ok Odish Great Lo malo de Odish es que solo es básicamente a puro ataque de hacerte daño por tiempo Dejarte dormido, que paralizarte, que envenenarte, que es un montón de dinero la verdad El maldito Odish de los huevos El maldito Odish Ahí te voy a pasar por la porro de la minga en Ignacio Va a durar ese 0, ¿sabes? Me voy a cambiar un momento Tengo que revisar en el partido de experiencia cuántas especies de Pokémon tengo que atrapar Listo Oh, mi maquillaje Oh Mi maestro Rashi le está saliendo la sangre por la nariz allá afuera, oye Abrele un poco de cariño Mira mis Pokémon del tipo planta ¿Son tan fáciles de entrenar? En realidad no, son bastante complicadas porque si te tapas un pájaro, toma la que no te va a gustar lo que te va a pasar Ahhhh, ya le entendí por qué gimnasio de chicas Es un gimnasio de chicas porque se supone que... No me jodas Se supone que son gimnasio de chicas porque son fáciles de entrenar los pequeños de tipo planta Eso es lo que me quieres decir, me estás dando mensaje subliminal o algo así Porque es extraño que digas solo es para chicas y después me digas esta... Ay, son tan fáciles de entrenar No, me equivocado Ahhhh, lo he envenenado Sabrona No 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 tengo más antídoros A ver, vamos a mover este aquí A ver que tenemos por aquí La líder está ahí adentro Hola ¿Pero tú no has estado ya por allí? No No he estado yo todavía por allí Voy a avanzar Voy a avanzar Vale Oja afilada, eso no me hace nada Me hace un ataque ala Me hace un ataque ala No estás de broma A ver, va un turno Van dos Dura cinco turnos esto Van tres Ah no, soy despertó Bien Por lo general dura cinco turnos Estoy impresionado Serás cabrona Como aquí estoy cerca de obtener la mayor experiencia posible Este gimnasio es el gimnasio de Solona Las encantadoras chicas que hay aquí son muy fuertes No recuerdo mucho el gimnasio de Sol Silver la verdad este No me recuerdo si estaba este o otro Ay por dios Ay por dios Toma ya Creo que a lo de si de un Hidropulso lo mato Creo Ay tiene cinco Pokémon, no seas mamá En realidad creo que me ha sacado de un Hidropulso No No Estoy jodido Estoy jodido Estoy jodido Por favor llórete a ti mismo Llórete a ti mismo No No, por favor, en serio No, joder Estás buenísimo, se vale Me da el 32 Muy bien No, no, no Lo voy a mantener ahí Y ahora sí que sí, lo cambio Desarrollo, sube la teña especial Buena esa A menos que Yo ataque De plano Un Una Me da a este Y me cae la defensa Y en serio niera a no elevación si ataca de segundas por lo general significa que se va a atacar creo, no? nivel 37 y otro aivisor fue infectado por las granadoras del ase no entiendo el paralizar de esta generación porque han sobrevivido tanto me has ganado, pues si voy a volver no siempre pokemon, a ver corte esa madre a ver a ver, a lo vamos a definir a ver, a lo vamos a definir a ver 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 Creo que Neste te obligó a pelear contra todas, si no está mal. También lo voy a guardar ahí. Encantada de conocerte. A mí me encanta entrenar Pokémon. A mí también. Execute. Wow, morrisquito. OP. Knopf. Oh, espléndido. Aquí no puedes entrar los Pokémon de tipo fuego o de tipo bicho. Porque les cogen y les revientan la cara. Como yo. Como yo comprenderé, digo. A ver, Drake. Vamos a dar de Otoño que ya va sin bar. Por favor. Con el puto paradisador de los huevos, en serio. Me entienden ya hasta la madre. No leí lo que leí yo. Hombre, para eso tengo dinero, ¿no? Ahora sí que sí. Vamos contra la líder del gimnasio. Hola. Qué buen tiempo hace. Es tan agradable. Ah, hola. Debo de haberme dormido... ¿Qué tal? Me llamo Erika. Soy la líder del gimnasio de Ciudad Azulano. Diz... Enseño el arte de las flores. Mis Pokémon son de tipo blanco. Oh, perdona. No tenía ni idea de que quisieras desajearme. Como quieras. No pienso perder. Ok. Erika. Victory Bell. El Victory Bell está pagando Otoño. Y cuarto Otoño en el 29. No me jodas, pero por favor. Pero... Pero... ¿Qué coño me estás contentando? ¡Vamos! ¡Toma! No lo mató. Se ve perfecto. El maldito Victory Bell. ¡Tangela! Uy, estaba en esta generación, Pangela. ¿Qué generación es? Ah, no, pero ese es este. Pero pensé que era la evolución. La evolución, si no me equivoco, es de la cuarta, ¿no? No, no puedo escapar ni ahora, si estoy jodido. No puedo cambiar de Pokémon. Bueno, ya es mi número de 93. Baileplum. No puedo escapar, ¿está? No puedo escapar de Pokémon. No puedo escapar. No puedo escapar. Vamos a caer. GG, baby Gracias Gracias, gracias, gracias a todos Gracias por su apoyo, gracias por apagismo No puedes meter a favor, padrones Reconozco mi derrota, eres muy fuerte Te voy a dar la medalla Arcoiris La medalla Arcoiris hará que los Pokémon Dan nivel inferior a 50 teores Y permitirá que los Pokémon usen fuerza siempre que quieras Ah, llévate esto también He metido 19 Contiene cigadrenado La mitad del daño que produce es usado para curar a tus Pokémon No me digas, ¿no es estupendo? Eh, no, pero gracias No tengo Pokémon de tipo planta de momento Creo que lo único que tuvo planta que tenía ha sido Un best pro en la primera serie Pero para intercambiarlo por el Onix La primera serie del canal Bueno, no, la primera Pero era la remake de la primera serie que hacía en el canal Y la otra era en Esmeralda Con el Rhythm, ¿no? Sí, creo que sí Bueno Gente, vamos a ir Yo lo voy a ir dejando por aquí Voy a regresar a Pueblo Lavanda, obviamente Ya con el Skook Seal Ya podemos ver a los fantasmas Vamos a ver qué tipo de fantasmas encontramos Básicamente yo quiero un Ghastly Espero poder encontrarlo y poder capturarlo Voy a ver eso de repartir experiencia Cuántas especies de Pokémon necesito capturar Ya vendré aquí, capturaré Qué más me falta Un tipo No, ya tengo el último juego Un tipo veneno, por ejemplo O algo así No tengo falta Falso y tortazo También eso me molesta Y eso me está jodido Así que nada, gente Yo me despido Un saludo Y nos vemos en el siguiente episodio Porque en la edición de los juegos Vamos a volver a decir A Pueblo Lavanda Un poquito de miedo Va a dar el siguiente episodio Porque vamos a ir a la torre esa Que no me acuerdo cómo se llama Así que nada Nos vemos hasta la próxima Chao Chau 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 Chau